En el nombre de Jesucristo, tenemos la facultad, está joven. Pero aquí, aunque tuviera ya un poco de edad, hay que ganar ánimo, en el nombre de Jesús. Dios puede hacer cosas grandes también, aún en la vejez, dice que vamos a reverdecer. Vamos a dar frutos. Verán que sí, los que están de edad, diganme, hombre. Sí, hermano, aunque estés ya de edad, puedes reverdecer, te puedes, quizás estás casado de vuelta, no sé. Si tu esposa te murió, pues, entonces es libre para casarte, hijo. Amén. Quizás una sin dientes, pero te puedes casar, en el nombre de Jesús. Aleluya, pero que así es, hermano. Así se la aclaró el Señor. Así que entonces, Dios puede hacer cosas grandes aún, estando ya en la vejez. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dios puede hacer cosas grandes, hermanita, hermano, no tememos. Dios tiene el poder para hacer obra todavía en la tierra. Dios te necesita que usted se entregue y que yo me entregue. Este hombre no está totalmente entregado. Era un creyente normal. Quizás era domiquero. Era creado, pues. No, usted no. No, el hombre que está aquí, no, usted no. O sea, quizás, pues, sí, no había visto nada, pues. Y el que no ve nada es un creyente normal. Tranquilo. Todo está bien. Me voy nomás y me voy a servicio. Y voy para la casa lo mismo. Como creyente sin compromiso, pues. Exacto. No hay compromiso. No hay nada con la obra. Solamente de congregarme. No más eso. Eso es chulada. Sí, porque cuando hay compromiso, olvídese de eso. Tienes que forzarte. Tienes que caminar. Tienes que estar morando. Clamando a Dios. Buscando presencia. Llegando Biblia. Congregando a usted constantemente. Cuando hay compromiso. Pero cuando hay compromiso, usted puede ir cuando quiere. Y cuando no quiere. ¿Qué es el problema? No, 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 no. Sí, hermano. En este momento no voy a jugar por eso. Tu salvación puede que ocurra peligro, no sé. Pero ahí habla de perseverancia, de constancia. Amén. En el nombre de Jesús. Ya salimos de aquí a la otra. Gracias, Jesús. Allá se valía que juegas cada 15, cada 8. Pues dejan la otra. ¿Ya saben qué lleva? Hoy no. Estamos en el Evangelio. El Evangelio es algo más diferente. Es relación todos los días, constantemente. Sí, hermano. El Evangelio es muy diferente que la tradición. Así es. No lo tome así. Como debería del mundo. No, no. Aquí es diferente el asunto. El Evangelio es responsabilidad, seriedad, carácter, primesa. Esto es serio, hermano. Le sirvo, no le sirvo. Me congreo, no me congreo. Pero hay que estar con los dos pies adentro. Los pies, dos pies adentro. De severa cuatro meses. Y te vas a un mes. ¿Y a dónde miramos, Juan? Eso no es el Evangelio que yo hemos recibido. Lastimosamente te lo puedo decir que no es el Evangelio ese. Así que aquí usted dice, no, que mucho culto. Y toda aburrida ya. Pero no te aburres de comer el tortilla todos los días. No te aburres de comer la habichuela, arroz y el paracaid, todos los días arroz y frijoles y huevos duros. No te aburres de eso. ¿Cómo te aburres del culto? Te aburres de la iglesia. Pero no te aburres de los otros, del mundo, de la pulga, de todas esas otras cosas, hermano. No te aburres de ir todos los domingos, todos los sábados. No te aburres. No te aburres de la iglesia. ¿Qué es eso? Es algo que está pasando en tu vida. No hay esa voz a Dios. Cuando hay amor a Cristo, olvides que te dejan todos por... Dejan los frijoles por acá cuando vengan los calientos. Porque hay gente que se queda por cualquier cosita, hermano. Se queda. Tengo que lavar la ropa. Esa no puede lavar de servicio. Esto es la doce por la ropa, hermano. Santo. Es que yo sé que somos de hogares. Sabemos, hermano. Por eso te digo eso. Sabemos que hay gente que se queda por cualquier cosita. Miren cosas agarran para quedarse. Pero no es así nomás. El enemigo trabaja fuertemente. Y usted está verdad, o está ciego, no mira nada. El enemigo le está quitando la dirección. No crea usted que está viendo por el Facebook Live, o está viendo videos por YouTube, así igual, nada de eso. El sacrificio es lo que Dios lo requiere. Hay que ir al templo. Hay que congregarse. Está la Biblia. No estamos jugando de Biblia. Está la palabra que hay que congregarse. Dos, cuatro y se fueron ya. Sí, porque cuando vaya a menos, la gente está nomás eso viendo. Dice, me estás hablando. No puedo decir a menos, estoy empunchado ahorita. Pero no, hermano, es que esto es serio. El evangelio es serio. Queremos ir al cielo. Hay que perseverar. Hay que buscar a Dios. No podemos ir al cielo con una vida tibia. Como este siervo, como este criado. No estaba mirando lo que miraba el nombre de Dios. Todos tenemos que estar en la visión de ir al cielo. De irnos con él. Y para irnos con él hay que vivir santidad. Hay que apartarse del mundo. De la iniquidad, del pecado, de la bondicia. Pero todo lo que el mundo te raje. ¿Verdad que es así? No, no podemos vivir las corrientes de este mundo. Ya viene Navidad, viene el año nuevo. Sí, claro que viene, hermano, pero estamos solos todo el tiempo en Navidad. Todo el tiempo celebramos a Cristo resucitado. Se celebramos a Jesús, que es el autor de los muertos. Se celebramos que nació y que se levantó y que fue a la cruz del Calvario. Nosotros celebramos todo el tiempo. Para mí, todo el tiempo es Navidad. En cualquier tiempo, yo puedo entrenar mi ropita, hermano. Aquí no pasa eso, pero en otros países pasa eso a menudo. Siempre ha volcado la tienda, pero en el tiempo de la fecha de Navidad, yo me acuerdo porque mi mamá nos llevaba con más zapatos y ropa y todo eso. 22 de diciembre, porque 23, 24 ya se hace que no sea buena y hay que tener nada. ¿Verdad que sí? Sí, hermano, eso en los países. Aquí que hace poco se mira, pero allá se viene más eso. ¡Aleluya! Pero nosotros celebramos cada día a nuestro Dios. Celebramos a Jesús Cristo resucitado, que nació, pero que creció y que Él fue la cruz del Calvario, pero que también fue por los amos al punto, se entregó. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! ¡Eso es así! ¿Verdad que en ustedes estoy pensando, hermano, que como el mundo está pensando ahora mismo? No. Ellos están en sus quehaceres de deleite, pero usted está en otro deleite. ¡Aleluya! Yo también dijo, en Jehová me deleitaré, en Él me gozaré. Venir aquí es deleitarse, gozarse. Aquí no venimos a pasar el tiempo, ni a perder el tiempo, ni a hacer otra cosa rara. No, aquí venimos a gozarnos. Dos, tres. ¿Qué más? Sí, venimos a eso. Venimos a deleitarnos con mi Padre. Gracias por la semana de trabajo, Señor. Gracias por lo que me diste. A eso me dimos a darle gracias a mi Padre. A honrar a Dios. A hacer fiesta, mi Padre. A eso, llegamos al templo. A que Dios nos hable, a que Dios nos regula, a que Dios nos edifique, a que Dios nos compuente. Por la palabra de Dios. Está pasando prueba. Dios te da años porque la pase. No te corre la prueba, va a pasar. Meditaba y decía, no te vas a morir en el cierto. A menos que sea rebelde. Pero si sos gente de Dios, te va a pasar Dios. Al otro lado vas a pasar en el cierto. En el nombre de Jesús. No todo el tiempo vas a estar ahí llorequiando. Llorando. No, hermano. Hay tiempo también de reír. Hay tiempo de alegrancia. Hay tiempo de hacer fiesta. Hay tiempo de estar en paz y en comodión con nuestro Dios y también con la familia. Hermano, no todo el tiempo vas a estar afligido. No, hermano. Entonces, ¿para qué es la vida entonces? También hay que regocijarse. Dice el salomista David. Habla también de eso. Cuán buena y cuán deliciosa es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía es regocijarse. Estar contento. No tiene que anhelarse porque miran a los gulanos que no lo miró hace ocho días. Llegó a las gulanas. Qué bueno que llegó. Me alegro que llegó. Qué lindo. La vida de vuelta no se murió. Qué bueno Jesús. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno. Eso es alegrarse. Alegrarse con los demás que nos miran. ¿Verdad que sí? Eso es alegrarse, hermano, con los demás. Eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros, iglesia, señores. Que para nosotros todo lo pilla. En Navidad. Todo lo pilla. El mundo celebra. En fechas, hermano, mía raras. Pero Jesucristo, hermano, no nació en diciembre. No necesitaron esa mentira. Pero Jesús no nació en esa fecha. No. Jesús no nació en esa fecha. Jesús no nació en el porcentaje. Esa fecha de diciembre. Que el mundo menciona. Y que celebra. Y que yo antes se me celebraba eso con mi abuela. Y esperamos a las 2 de la noche. Para aprenderles velas y todo eso. Y cuántas cosas di. Y de lociones. Puro. Tanto Jesús. Pero eso no es así, hermano. Nosotros sabemos que eso es una tradición hueca. Sin fundamento. Aleluya. 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 Nosotros tenemos que conocer el fundamento de la palabra del Señor. Y ya nos hemos engañado. Salimos del engaño. Salimos del error. Hoy sabemos que Cristo vive. Cristo es poderoso. Es tan grande. Es tangible. Tu presencia es real. Tú eres el Hijo de Dios. Y si hijos también. Con herederos. Con Cristo. Dijo el apóstol Pablo. Les dijo a los romanos 8.17. Somos hijos. Y si hijos. También hijos. Somos herederos con Él también. Y reinaremos con Él. Aleluya. Si es que usted se siente orgullosa. Que usted es su hija. Y un hijo del Rey de Reyes. Y Señor de señores. ¡Alejado Dios! No se siente, hermano. Usted es abandonada. No te eches a morir. Hermanos. Hermanitas. Y Dios está de por medio. Es que estoy sola y solo. No. ¿Cómo que dice eso? Si hay ángeles a tu alrededor. No me llamó Juliano. Ni siquiera otra. Que no te llame nadie. Tengo que contar chisme. Tanta loquera por ahí. Porque si la gente llama no va. Pero loquera no va. Santo eso. Si, hermano. Contate un sueño pedoroso. Un sueño lindo. Una visión. Te vi sentada en un trono. No. 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 Sabemos que usted no puede perder el tiempo. Incluso. No pierdes el tiempo. Incluso. Cosas que no te van a desvicar. Hermanitas. Hermanos. Seamos sabios. Entendidos. No puedo yo perder el tiempo. Ni llenarme mi cabeza de basura. Hay que salir. Y llenarme mi cabeza de poder de palabra. De la evolución de Dios. Del poder de Dios. Hay que llenarse de Dios, hermano. Y hay que sacar la basura. En nombre de Jesús. No lo puedes caminar con basura usted. Porque hay gente que te meten hasta odio. Y a veces no. De no estar mal. De no estar mal. No, hermano. Aquí tenemos que amarlos. Si no los amamos, ¿para qué? Entonces estamos. Tenemos que amarlos como quiera. Aleluya. No todo el mundo le vas a caer bien. Eso sí. No todo el mundo le vas a caer bien. En esos planos. Está bien. Pero si tú le caes bien a Dios. Con eso es suficiente. Si tú le caes bien a la presencia de Dios. Hermano. Con eso es muchísimo mejor. Que alguien por ahí te quiera. O que hable de Dios. Eso es grande. Pero que te quiera Jesús. Y que te acepte Jesús. Y que te ame Jesús. Aunque no te amen por ahí, hermano. Aunque tu esposa o tu esposo. No te ama. Dios te ama. ¿Qué más con eso? No te abrazas, te empapachas. ¿Y qué más con eso, hermanitas, hermano? Si no te ama. Hay alguien que te está amando. Lo de la tierra es temporal y pasajero. Mientras hay muchas veces. Esto te está amando. Si no hay nada. Olvídate de eso. Hay gente que trabaja por interés, hermano. Si usted no hay que no tiene nada. Olvídate de eso. O sea, se vuelve el mundo por ahí. No, sí, hermano. Eso sí. Hemos vivido. Y hemos visto, pues. No es que hemos visto. Hemos visto cosas así. Hermanos, que la gente cuando todo está bien. Cuando tú andabas por allá, venía borracho. Había muchos. Se bajaban en el brazo. Y sacaban la cartera. Pero como usted estaba borracho. Vaya, compre lo que quieran ustedes. Compre, compre. Se quedaba sin nada, papá. Y el lujo está dando como prestado dinero para mantener su familia. Porque de amigo, de todo, que yo la puedo y que no me engaño. Sacaba todo el dinero para dar a los amigos. Y no es que se va a hacer con el Señor Jesús. Usted le cuesta un pecho para el diestro Dios. Te vuelo unos pocos. Y se vuelen todos casi. Cuesta para sacarle un dólar, un veinte pesos, cinco pesos. No, hermanita. Si recuerda, si usted cuando andaba en el mundo se iba a meter lejos por allá. Y ya gastaba su dinero. Hacía cuantas cosas con su dinero. Y ahora con Dios. Hay que, hermano, ser desprendido con mi padre. Dios te mira eso. Dios, porque tú eres bien arrancado con el mundo. Y como para que dijera que tenía dinero, la silla es de garantía. Yo tengo. Y ya tengo un trago adentro. Usted, lo que dice. Hasta la mujer daba también. Un borracho de hasta la mujer, hermano. Hasta la mujer. Ahí está. Yo me acuerdo hace años. Hace años me acuerdo. Está pequeño. Pero a mí me acuerdo. El pobre hombre, el hombre de esa mujer, lo emborracharon feo. Y me acuerdo perfectamente bien esa pasada ahí. Los tipos no hicieron cuya idea. Eran entonces como diez hombres, diez muchachos. Emborracharon bien al pobre hombre. Porque el hombre tenía una mujer bien linda, la mujer esa. Y los tipos, como el hombre de morrada, ya ni miraba ni nada. La buena mujer tuvo que servir a toda esa gente. Qué terrible esa. Eso fue. Esa tragedia fue terrible. Y por donde nosotros vivimos. Fue eso. El hombre es borracho. Lo emborracharon bien feo. Perdidamente. Que todavía estaba. Y le quitaba a la mujer. Lucha. Aleluya. Sí, hermano. En el mundo. Olvíese. Si ustedes contaban lo que les pasó. Usted. Yo no fui nunca borracho. Pero ustedes los que fueran borrachos. Ustedes saben lo que estamos hablando de esto, hermano. Que el hombre que es borracho. Él da todo lo que hasta lo que no tiene. Yo tengo plata. Yo tengo dinero. Vamos a mi casa. Y no tiene nada. Santo Jesús. Sí, hermano. Aleluya. Hoy en Cristo Jesús. Hoy yo soy cristiano. Y soy también de halla y machete. Me entrego también. Aleluya. Santo. Sí, hermano. Cuando usted tiene una vista de espiritualidad. Usted está mirando visiones. Usted mira lo de Dios. Miren los proyectos. Miren la visión del pastor. Está pegando la visión. En el nombre de Jesús. Eso lo hizo el deseo que usted es creado. Vamos a hacer algo, algo, este hombre. Para que vea el poder que hay en Dios. A ver. Tiene que ser Dios algo en nuestra vida. Algo que tiene que hacer. Mostrar visiones o sueños. Pero algo que tiene que hacer. Para que podamos despertar de la ceguera. De lo que quizás estamos cruzando. En el valle de sombra, de muerte. Lo que estamos pasando. Tiene que Dios obrar. Porque si no. Hermanos. Vamos a ir decaiendo, muriendo. Poco a poco. Cuando menos acordemos. Ya estamos mero burbundo. Ya casi va a morir el no ya. Sí, porque si hay un descuido espiritual. Piense de eso. Usted puede cantar. Aquí, hermanita Elena. Elena puede cantar bonitísimo. Qué lindo. Pero usted siente nada. Se siente nada. Alguien lo ve usted que está prendido en gozo. Galería, en gozo. Pero usted está como que está en nada. Porque ya no hay nada de deseo, de hambre, ni nada de eso. Hermano, porque esto se va acabando. Se va perdiendo el deseo, el hambre de Dios. Se va acabando con los medios acuerdos. Usted está ahí. Pero ya no hay deseo ardientemente para lavar a Dios. Ve que se está gozando. Se está grabando. Se está haciendo muchas cosas. Los demás hermanos, exaltando a Dios. Usted está igual. Le da igual. Le da igual. Está en la casa. Hermano, no es así. Hay que venir a gozarnos. Hay que venir a conectarnos con mi padre. No podemos estar en la casa de los señores así, diferentes, hermano. Sabemos de que aquí hay que estar. Estás cansada. Estás cansada. Sabemos eso. Todos nos cansamos. Pero hay que hacer algo. Porque si no, el enemigo lo va a ganar en este asunto de lavar a Dios. Y la alabanza tiene poder. Bueno, la alabanza tiene un poder poderoso. Hay un rompimiento en la alabanza. Se rompen cadenas ataduras. Y eso es lo que estamos viendo. Que a veces se está cantando. Se adora a Dios con todo. Pero no hay ese rompimiento. Porque estamos encadenados. Como que algo ha puesto el enemigo. Y no podemos salir ahí. Antes danzaban gente. Me encanta. La alabanza tiene un saldillo de la silla. Hoy se está viendo que nadie quiere hacer algo. Entonces, ¿qué está pasando? Algo raro está pasando. El enemigo, no creo usted, que está jugando con la iglesia. Él está tirando todos los datos para poder debilitar a la iglesia. Pero siempre hay gente genuina. Siempre hay gente que está parada. Siempre hay gente que levantará la bandera. Siempre hay gente que va a estar ahí clamando, buscando, decidiendo. Porque están dos hombres congregados. Ahí está la presencia. Ahí está el poder de Dios. Porque hay dos hombres en el nombre de Jesucristo. Ahí está el poder de Dios. Puede haber si hay doscientos, descientos. Pero si hay dos que están en el sentido. Dios va a hacer mover el cielo y la tierra. El nivel de los dioses va a romper cada vez la atadura. Cuando hay dos de acuerdo. O hay dos o tres que están en la misión. Dios va a romper la atadura que está gastando. Dima Samba. Me va a sal a la zona. Me va a sal. El poder de Dios se tiene que mover de una manera extraordinaria. Porque hay gente que se va a poner de acuerdo que el nombre es Jesús. Sí. Una bachata pasó a la zona. El Espíritu Santo de Dios es real. Él está aquí con nosotros. No creas que no es. Usted no piense. No hay que nada ahora que está pasando. Dios está esperando que usted lo lave. Si usted lo lava, algo va a suceder. Instantáneamente algo va a pasar. Pero si usted dice hoy no lo lavo. Mi Dios también dice no me ha sal. No tampoco no lo lava. No hago nada por ella ni por él. Porque yo estoy esperando su alabanza de él. Estoy esperando que él abra hasta siquiera la boca para poder yo le decir. El Espíritu Santo de Dios se tendrá que abrir ojos espirituales para ver cosas terribles, para ver cosas poderosas. Así vamos a animar, así vamos a reaccionar del sueño que hemos caído. No, le he leído mucho en esa enseñanza el día viernes, martes. Muy poderoso el mensaje, corto, pero bien poderoso, hijo. Te felicito en esta hora porque sí está buscando presencia. Lo que sí es esa palabra también fue muy específica, muy poderosa. Aquí hay gente que está buscando presencia de Dios. No creas que no. También hay gente genuina de Dios que está buscando a Dios. No creas que todos hemos caído en un desánimo o en una frialdad. No, no, no. Aquí hay gente que también está en el Espíritu. ¿Cuándo Dios? Están avanzando. Aquí me la vasó a laña. Oh, estaba yo viendo. Este varón está hablando de algo de lo que vamos a tratar. Porque sabemos, hermanos, cuando no hay ojos espirituales, la gente comienza a ver defectos. Comienza a ver cosas medio raras. Mira el grupo como está raro. Está en la carne. Eso que es lo de Yunaro. Hermano, no podemos ver cosas así. Tenemos que orar. Dios usa a mis hermanos. Usa a mis hermanas. Mira, el Padre Santo usa la patugloria. Tengo que aplicar la palabra en el nombre de Jesús. No hay lugar al diablo en el nombre de Jesús. No voy a decir eso porque todos estamos hablando de credibilidad en el enemigo. No, hay que decir, Señor, vamos a orar. Vamos a orar por el grupo. Vamos a orar por el que Dios use. Para que Dios rompa cadenas a tener ellos. Y en el nombre de Jesús, Dios va a romper cadenas. Dios va a romper cadenas. Vamos a orar. Santo, Dios mío. Aleluya. Samanés da la soja valla. Oh, Dios mío, Dios eterno. El poder de la unidad es grande. En la iglesia, ni quiere que sea. El poder de Dios, en la unidad del pueblo va a surgir cosaspoderosas. Van a surgir milagros poderosos. Hay que morgar, ¿esinsar? en el poder de la unidad se romperán cadenas de ataduras, en el poder de Dios se romperán cadenas de ataduras del diablo, las cadenas se van a romper, amasó a Jalaya, salva aquí las hojas, el río de los dioses se levantará, el río de los dioses se levantará, el río de los amas, y como estoy, salva aquí las hojas, ay los míos santos, ay los míos de presencia de Dios, llévanos a Jalaya, el poder de Dios está en este lugar, la presencia el otro, el acerca de Dios está en este lugar, Dios se abonó, y la presencia de Dios con su mente de la boca, con su mente mira la boca, mira lo que pasa, mira lo que pasa mira lo que pasa, mira lo que pasa, mira lo que pasa con su mente mira la boca, mira lo que está pasando aquí está ahora, no voy a omel achodar, linda la morquina, la vasoja el enemigo piensa que nosotros no tenemos el poder de Dios, pero la iglesia tiene el poder de Dios, dice la Biblia, quien en la puerta del infierno va a permanecer en contra de la iglesia, y en la puerta de la arena, una 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 va a ser la de la iglesia, capability de Dios que venga y hablamos ahora, en esta noche el veno, ay Dios que tienes que pasar, algo que ha pasado en esta noche, el Dios de los dioses va a volar, el Dios de los dioses, vamos a perder a la escada, vamos a perder tu vida en esta noche, una mujer en la Biblia una mujer en la Biblia que me sorprende esta mujer me sorprende lo que hizo esta mujer me sorprende en la Biblia que dice la mujer le preparamos el nombre de Dios al mismo Dios que como hablaba el rector de Eliseo le preparó un mundo en la Biblia es lo que hizo esa mujer lo que usted y yo vamos a hacer preparar a porcento preparar al tal de Dios para que Dios venga a vital para que Dios venga a posicionarse para que Dios venga a ser vinagro es masaya que es masoja vaya para que Dios venga a los pecos de las ataduras aunque el nieve de adelante es gigante usted tiene el poder en su boca es masoja aunque haya sentido la presión del diablo este día de hoy haya sentido la presión del diablo pero en esta noche en esta noche en esta noche el Dios de Elía el Dios de Elía el Dios de Elía el Dios de Elía de Moisés el Dios de Eliseo vamos a preparar el porcento vamos a preparar el porcento porque los 120 hombres ellos prepararon el porcento ay Dios mío santo los 120 todos los de los niños se quedaron 120 hombres a preparar el porcento ay Dios mío mira el centro un rebaseo un rebaseo vamos a preparar el porcento matai tu lima vamos a preparar el porcento a preparar el porcento preparando el porcento Póngase de acuerdo en esta noche, porque en esta noche, algo puede pasar en usted. Hasta va a pasar, hasta va a saber lo que pasó. ¿Usted es consciente en esta noche? ¿Usted es consciente en esta noche? ¿Usted sabe lo que está pasando? ¿Usted conoce su vida? ¿No es ti nadie? ¿Usted sabe su vida lo que está pasando? ¿Usted conoce lo que pasó a Malaya? ¿Usted sabe, señor mío? ¿Yo sé? ¿Qué tengo vida que le dé a Dios? ¿Qué tengo vida que le disminuyen? ¿Qué siento hueco? ¿Qué siento vacío? ¿Qué siento sexto? ¿Usted, usted, usted conoce bien? ¿Qué está haciendo? Algo va a pasar en Estados Unidos, la presencia de Dios, aquí hay mujeres que saben, aquí hay mujeres que saben, aquí hay mujeres que saben, aquí hay mujeres que saben.